El DIF estatal de Baja California el día de ayer, 23 de octubre, finalmente ya asignó un menor a la primer pareja homoparental en esta entidad en el proceso de adopción. Con esto, Marta Lizárraga y Berta Llanos se convierten en la primer pareja en el estado en tener ya un menor viviendo con ellas, desde el día de ayer ya he vivido con ellas, dentro del proceso de adopción. Con ese antecedente ya se genera un precedente que va a favorecer en el trámite de Víctor y Fernando. Marta y Berta también son mis clientas, desafortunadamente no pudieron estar aquí, pero ya va a permitir que el proceso de Víctor y Fernando que actualmente se encuentra en la etapa de Escuela de Padres concluya de manera satisfactoria. Eso es. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué ellos se consiguieron la adopción ya? ¿El tiempo tal vez? Son tiempos diferentes, es todo. ¿Ellos lo hicieron primero en el proceso? Ellos comenzaron primero, Víctor y Fernando comenzaron primero, mis clientes. Marta y Berta también son mis clientas. ¿Ellas lo comenzaron después? Pero la verdad es que son estrategias distintas. Afortunadamente ya se les entregó a la menor, es una niña de 9 años, ya está viviendo con ellas desde el día de ayer. ¿Son de aquí de Mexicali? ¿Son de Mexicali? Sí, de Mexicali, sí, son de Mexicali. ¿A qué te refieres con estrategias distintas? Sí, lo que pasa es que con Víctor y Fernando les comenté que yo iba a ser mucho más estricto por cuanto hace a no salirme de lo que la ley me exige y con ella fuimos medianamente flexibles. Porque ya cuando nos comenzaron a exigir también algunos requisitos que tampoco eran legales, entonces ya hasta ahí nosotros paramos. ¿Por qué? Porque pensamos que iba a ser un sinfín de requisitos. ¿Esa pareja se casó aquí en Baja California? Sí, también se casaron ellas también aquí en Baja California. ¿Cuánto tiempo les llevó el proceso a ellas? No recuerdo, año y medio, dos años, no recuerdo ahorita. ¿Más o menos es donde está una pareja entre ocho sal? ¿También es igual? ¿Más o menos el tiempo? No, no, porque dentro del grupo de ellas, ellas fueron las últimas, pero por mucho, pasó mucho tiempo, después eran como unas doce parejas, iban asignando un menor, dos menores por mes, y después de la última pareja, pasaron como unos seis meses, perdón, seis meses, ocurrieron seis meses para que les asignaran el menor. Entonces, sí, sí, queremos decir que hubo una demora que nosotros entendemos justificada, sin embargo, nunca hablamos de discriminación, sí hubo un trato desigual, sí, porque no se les trató como una pareja ordinaria, sí hubo un trato desigual, si no hubiera sido un poquito más ágil, inclusive el trámite de ellos, pero nunca hemos hablado de discriminación. Y esperemos que nosotros también, muy pronto, tengamos la oportunidad de tener nuestro hijo ya en casa y se los vamos a hacer saber. Solamente queremos agradecer y estamos, la verdad, muy, muy contentos nosotros, junto con ellas, porque aparte de todo, las conocemos, estamos en el mismo camino, estamos en el mismo movimiento, y pues estamos súper contentos por ellas, es todo lo que quiero decir de parte de ellas. ¿Cómo iniciaron ustedes el proceso? Nosotros lo iniciamos hace dos años y medio exactamente, y nosotros estamos en la etapa de Escuela para Padres, el día 29 de este mes concluimos con esa parte, y ya nada más esperar a la asignación del menor. ¿El único que les falta? ¿La segunda vuelta de la Escuela para Padres en el caso de ustedes? No, solamente la hemos hecho una vez, la Escuela para Padres. Empezó en junio, empezó en junio y termina, concluye ahora a finales de octubre, y como dice mi esposo, nada más es esperar a que nos hagan la asignación, que puede ser al siguiente día o puede ser al siguiente año. No hay un tiempo, como bien lo dijo José Luis, no hay un tiempo de regla en el que nos va a llegar la asignación, ya nada más queda esperar, y esperar a que tengamos nosotros el documento de la Escuela para Padres, donde acredita que eres idóneo, porque todavía no somos idóneos mientras estemos en el proceso. Ya que terminamos el proceso, ellos te dan un documento donde tú puedes ya respaldar esa situación de que eres idóneo y que estás a la espera de la asignación, que ya concluiste con todo. Y pues nada más invitar a toda la población, que sí es cierto, sí es un poquito difícil el trámite, sí es engorroso, pero pues hay orfandad, hay orfandad, es una realidad, cada vez se integran más niños al sistema estatal, al DIF estatal, y la única solución de todo eso, más allá de marchas de favor y en contra, la única solución es la adopción.